Muy bien, estamos en el Estadio Monumental. En minutos nada más van a jugar River y Atlético. Atlético que sacó una diferencia muy importante en el partido de ida, una diferencia de tres goles. Una diferencia de tres goles que va a ser complicada para el equipo millonario poder remontar. Estamos acá, precisamente en las vitrinas de River, de este estadio que realmente luce de una manera impecable. Lo podemos ver, todos los trofeos que ganó River a lo largo de su historia y también por debajo del estadio hay escuelas primaria, hay jardín de infantes, hay una escuela terciaria. También es un ejemplo y un modelo de club. Este River Play que las tiene bastante, bastante complicadas esta noche acá. Para la línea de tres, desde Núñez, Ciudad de Buenos Aires, en vísperas al partido Atlético River.